El último beso brilla al recuerdo de esta anima Si es que no veo una lágrima rodando por tus mejillas La que siempre nos humilla, pero esta vez yo confieso Quiero esperar mi regreso, si es que como amigo estás Y si no me quieres y ya, dime adiós y dame un beso Y si no me quieres y ya, dime adiós y dame un beso Me voy a morir de amor, si en esta vida angustiada Me dejas abandonada entre amargura y dolor De tus labios el calor, yo quiero llevarme impreso Guarda compasión, beso, siéntate a mi cabecera Y no permitas que muera sin darte el último beso Y no permitas que muera sin darte el último beso La bendición de los fines Quiero darte el amorcito, te guíen los angelitos Donde siempre tú camines Y que el Señor te ilumine Con un amor como mi verso Y que sienta el universo Que tu amor vaya al fracaso Por favor, dame un abrazo Dime adiós y dame un beso Por favor, dame un abrazo Dime adiós y dame un beso Dime adiós y dame un beso Dime adiós y dame ind cheers Dime adiós y dame un beso